Ay hombre, después de todo este oleo de trapear, de barrer, de sacudir, de lavar trastos, una cervecita. Hombre, les cuento, mandé a hacer esta aplicación a Alemania, es para beber virtual. Me costó una tonelada de plata, tuve que mandar dos toneladas y media de euros para Alemania. Y vea, conseguí esta aplicación, es para beber virtual, una cervecita alemana que me voy a tomar, a como llenar. Y ahora mire, me quedo ese tranquito. Tomad la otra, con dos raciones. Maravilla, rico y extravagante. Niño rico y extravagante.